Bueno amigos, en esta hora Vamos a hacer un video Vamos a colocar esto aca Y pues vamos a seguir Con las historias de leyenda Bueno vamos Como ustedes saben Y han estado siguiendo el canal Pues hemos estado dando el seguimiento Al evento que se llama Happy New Year's Que es el evento de nuevo año Es uno porque ya han pasado varios Pero en esta hora le vamos a dar A Growing Yellow Vamos a jugar la final Vamos a ver que tal nos va Vamos a darle aquí amigos Y pues saben Tiene tres Entonces voy a revisar los gatos Para ver que tal Y ustedes me dicen A ver Para mi están bien amigos Para mi está bien Así que vamos Como es la final amigos Podemos agarrar el level Este y este amigos Esperemos que pasemos Así que Así que vamos Así que vamos Vamos a ver que tal amigos Tenemos que pasar Tenemos que pasar este amigos Si ustedes ya lo pasaron Déjenlo en los comentarios Déjenlo Díganme que ya lo pasaron Y si les costó o no O que tipo Y que tipo de De gatos Hemos que tiene amigos Así que vamos 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 amigos Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar amigos Tenemos que ganar amigos Esto tenemos que ganar Así que Vamos vamos Si ustedes ya lo pasaron Dejenmelo en los comentarios Si ustedes Ustedes saben De algún truco Que hará este jueves A mí me déjenme En los comentarios De un truco Dédмос De un게 Un club Yo veo De un Unite En la Unite 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 De un Unite Unite Prástate Unite Unite Miren lo que salio amigo, miren lo que nos salio amigo Miren amigos Miren lo que nos van a ganar Pero no Tenemos que ganar amigos Tenemos que ganar aquí amigos Vamos 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 Miren que tipo de gato tiene ustedes amigo Dash Vamos 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 este caballo esta difícil esta difícil pero tienen que ganar un poquito de mayo amigos de este caballo si que esta bien miren ustedes ya lo han derrotado amigos y lo derrotamos eso es bueno de verdad eso es bueno bueno esperemos que no nos parezca otro enemigo porque nos costó bastante que no nos puede ganar a nudo tenemos que ganar vamos tenemos que ganar vamos a ver 330 mil todavía amigos casi un poco yo espero que todavía no salga otro y bueno son panco aquí ya no reforzamos ya un volvato acabo de sacar esto también yo hice un respiro vamos a ver 180 mil 150 mil amigos creo que así vamos a pasar tenemos que pasar amigos tenemos que pasar ya llevamos casi 9 minutos en esta partida y vamos a ver si amigos ganamos me dieron yellow cat fruit me dieron 1 me dieron si amigos me dieron 30 cat food energía al máximo este es el premio amigos así que si no le has dado like al video de verdad te lo estás perdiendo y como pueden darse cuenta ya tenemos aquí clear que dice growing yellow y ya lo pasamos eso es bueno y esto es todo amigos recuerden suscríbanse compartan los videos para más contenido no olviden de ver mis demás videos de ver counter strike próximamente halo videos de halo y gta san andreas también nos vemos hasta la próxima y adiós chao 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 chao